Mi chelito y yo, bien asustiado, de ganar a dos y el cáncer, de no molestar, me estás a amar, me chamar, hablamos de la vida, de los dos, y como los dos. El amor, yo he invitado a mi amor, y yo te nació ya, no te tienes cosas, tampoco letras, y yo, bien asustiado, de ganar a dos y el cáncer, 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 de ganar Como flores, yo he brincavado y ardor. La voz de la unidad 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 La voz de la unidad